Hola que tal a toda la gente bonita radio escucha de la FM mi nombre es Raúl Ángel la voz oficial de Éxtasis Digital el original estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde San Luis Potosí la capital del centro del país aquí en el estudio Davis así es y quisiera aprovechar para mandarle pues un saludote a toda la gente bonita que nos está escuchando en este momento así que pues ya saben no dejen de seguirle la huella a este sonido que en verdad enciende pasiones por la música Éxtasis Digital el original así es mi gente bonita y pues también un saludo a mi compa Daniel Castillo DJ así que pues vámonos con más música de las que te prenden al puro estilo de Éxtasis Digital el original subele todo el volumen compa comenzamos cumbia ritmo y sabor Éxtasis Digital no no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor no puedo olvidarte y no logro dejar el recuerdo de tu amor tú tú tu cuerpo tu cuerpo mi cuerpo por momentos me siento tan triste porque no estás aquí tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me vienes a decir que nunca has bailado cumbia Te lo creo, aquí la cumbia es muy buena, caramba para gozar El ritmo más sabrosón, caramba para el amor Te lo creo Y nos vamos a Nueva York Mario Mendoza Del sonido magia ¿Y cómo dice? Éxtasis digital, música y movimiento Y esto es El Grupo La Potencia Joven de la Rusia y la Unión Americana Marcar ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey nama! ¡Ey báilale sabroso! Vicente Pedraza En Los Ángeles, California Y dice Y que suene ese timbal Víctor Hernández No es upa, es upa Sí, sí, sí ¡Upa, upa! Y vaya lejos Éxtasis Digital Creado especialmente para ti Y esto va Para Manuel y Lucía Hasta Tres Melujas Y suena el sabor Y suena más fuerte Y vaya Javier Hasta el tejado Esto es música soninera Vanguardia y tecnología Éxtasis Digital Esto sí que es cumbia Pero de la buena Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla La Rovín Rémiñá Y ahora El sonido que te gusta El sonido que te gusta La Revolución de la Cumbia Grupo Maravilla Siente la mezcla que se escucha Con Daniel Castillo Oye Javier Oye Javier Oye Javier Esta comienza Reviola Éxtasis Digital El original No aceptes imitaciones Estudios José Luz 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 Lo wow